Ingresa prendida una persona de sexo masculino a raíz de que ingresa un llamado telefónico por parte de un ciudadano de esta localidad, el cual manifiesta que este masculino mayor de edad estaría causando disturbios, más precisamente en la terminal. A raíz de este hecho, este persona policial se aboca a un patrullaje, un recorrido, a raíz de que esta persona habría estado circulando por zona céntrica, lugar donde resultan varios comercios en cercanía a la fiscalía local, dañados en sus vidrieras, motivo por el cual se entregan el procedimiento correspondiente en la unidad judicial, quedando prendida esta persona a disposición del ayudante fiscal hasta que recupera la libertad el mismo día, horas posteriores.